Astele.tv Astele.tv Buenos días, estamos aquí en CyberArte, adentro de triple W Astele.tv. La cortinilla que acaban de ver ustedes es producto de la creatividad de Kenneth Dembo, que es el director de la producción en general de Astele.tv. Felicitaciones. Gracias al equipo de producción que nos apoya, porque sin ellos este programa no sería posible, no sería un hecho. El día de hoy vamos a hablar, espero yo, de varias cosas muy interesantes. Una de ellas es un fenómeno teatral. Adrián Vázquez es eso, es un fenómeno que ha dado lugar a varios montajes que vamos a desglosar más al rato. Y tenemos a Verónica Bravo, Verónica Bravo, el día de hoy como invitada de honor, porque acabamos de ir a su estreno de Visceral. Visceral es un título tremendo, tremendista, que debería de ser hecho por alguien tremendista como Viqueira, pero fue hecho por Adrián Vázquez. Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Antes que nada, me gustaría saber tus antecedentes, tu historial, qué te gusta, qué no te gusta. Pues mira, yo soy actriz egresada del Centro Universitario de Teatro, que es parte de la UNAM. El CUT. El CUT, exactamente. Egresé en 2012 y desde entonces pues llevo seis años trabajando sobre todo en teatro, en teatro independiente, en teatro en espacios independientes y de pronto teatro institucional y de pronto teatro comercial muy rara vez, pero sobre todo me he hecho en las tablas del teatro mexicano y es lo que más me gusta hacer. Me divierte mucho ir haciéndome de herramientas nuevas con cada montaje, con cada director, con cada equipo. Es un reto distinto y ahora Adrián Vázquez representa un reto enorme. ¿Adrián Vázquez tengo entendido que es CUT? No, Adrián Vázquez estudió en la Universidad de Jalapa. Ah, es cierto. Él es de Tijuana y empezó a hacer teatro allá y luego se fue a Jalapa y ahí fue que formalizó su carrera y después se vino para acá y aquí empezó a ser el fenómeno que es hoy. Adrián Vázquez, lo acabamos de ver en esa vacilada del teatro helénico que está teniendo... La obra que sale mal. Todo el éxito. Esa obra se llamó La comedia que sale mal en otro país y en otro país se llamó algo así como El culo. No, no sabía eso, pero... Se llama de tres formas. La obra que sale mal, Adrián sale haciendo un rol y nos gustó mucho. Sí, Perkins creo se llama su personaje y es brillante. Sí, es una gran, gran obra y yo creo que van a tener muchísimo más éxito y sí, va a estar en cartelera mucho tiempo. Ojalá que todo el mundo la pueda ver porque es genial. A Adrián Vázquez le hicimos un reportaje aquí, le dimos premio, el primer premio, supongo yo, que el primer premio que tuvo esa obra por una obra que se llama de dos... Güenses y Lala. Güenses y Lala. Que ya regresa, ¿eh? Ya regresa. Que regresó... A la teatrería también. Que regresó precisamente con Ocesa, a Teatros de Santa Fe. Entonces, eso es la consagración absoluta para un teatrero, un teatrista, porque hablar de hacer teatro institucional, de hacer teatro comercial de bajo perfil, cualquiera, cualquiera lo hace, pero ya con Ocesa, quiere decir que algo le vieron. Claro, es un gran montaje, una gran obra. Los dos, Tete Espinosa y Adrián Vázquez son brillantes y juntos se... ¿Qué significa eso? Yo no puedo hablar. Algo así dice él al principio de la obra. Ah, al principio, sí, 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 se tardan como 20 minutos en arrancar, no, no tanto, pero... Y él está... No, no, son... Diciendo, y cambio aquí mi mujer, nada más le dan cuerda y ya habla. Sí, son entrañables y divertidos y conmovedores. Sí, es de mis obras favoritas. Yo creo la mejor de Adrián hasta ahora. Hasta ahora. Por eso me sorprendió Visceral. ¿Tenemos imágenes de Visceral? Sí, tenemos ahí, por ahí el póster de la obra. ¿Y video? Sí, también tenemos ahí video. A ver, vamos a ver el póster de la obra. Ese mero. Y vamos a ver enseguida unas imágenes, digo, un video de la obra. Que tomé directamente del montaje y que... Suena el despertador. Abro los ojos. Veo la luz roja de los números. 6 y 15 de la mañana. Hora de levantarse. Hoy es el día de la muerte de mi madre. Estiro el brazo para apagar el despertador, empujo el botón para callarlo. El botón se hunde. No lo puedo sacar de su ranura, pinche falluca china. Me quedan las cosas chinas. Me quedan los chinos. Los putos chinos de mierda. Sus ojos, su color, su comida. Subito su comida. Su gracienta comida condimentada de perro. Puta, ¿cómo me cagan? Me recuerdo a los cinco años de edad, en el metro, vomitando chop suey, pollo cantonés y arroz frito, mientras mi madre carga mi cuerpo y sostiene mi rostro para que no me manche. El chop suey colgando de mis labios, mientras la gente me mira con caras de terror y de asco. Quiero vomitarlos a todos. Gritarles que qué me miran, que no hay nada que ver, que qué les importa. Me echo a llorar. Mi madre me consuela. ¿Te sentirás mejor? ¿Te sentirás mejor? ¡Hija de puta! Sentía que me ahogaba. Desisto. El despertador no se callará. Jalo el cable del enchufe. Se apaga. ¿Por qué la gente debe morir tan temprano? ¿Por qué este capricho, de alguna manera, de atarse a un solo sillón? ¿Tantos minutos? Pues Adrián siempre lo visualizó en un sillón. Incluso antes de tener terminado el texto, él veía a este personaje en su espacio cómodo, en su casa, casi como invitando a una serie de desconocidos a escuchar su historia. Y entonces el sillón se transformará en distintos espacios con la magia de la palabra, que es lo que hace que en el teatro sucedan las cosas. Y por facilidad de producción, para podernos mover también. Hemos tenido una serie de distintos sillones porque hemos estado en distintas partes de la República, entonces no podemos viajar con nuestro sillón. Y lo más fácil de pedir a cualquier teatro es ponerme un sillón rojo de más o menos estas medidas. Y en cuanto empezamos a ensayar con eso, me sentí muy cómoda y muy parte del sillón. Me sentía lo suficientemente acompañada, pero no me sobrepasaba tampoco el mecanismo, porque es muy simple. Y nos encantó, nos gustó, nos pareció que no necesitaba más. Debo de contarles que la primera parte, o el 33% es terriblemente erótico. Sí, terriblemente es la palabra. 33% quizá. Más o menos, puede ser, sí. Y ya un 66% es de otra cosa que ahora les cuento. Ese 33% lleno de un erotismo vulgar, ¿cómo lo actuaste? ¿Cómo lo montaste al actuar? Me costó mucho trabajo desde que leí esa escena específica en la que habla de sus hábitos sexuales, el personaje. Me costó mucho trabajo. Me lo preguntan muy seguido, sobre todo cuando van estudiantes a ver la obra. La verdad, al principio me daba pudor escuchar esas palabras en mi voz. Pero poco a poco hay una cosa de empoderamiento al poder tratar esos temas con tanta apertura que me sentí muy bien, muy lejana a mí, pero muy cómoda en el papel del personaje, hablando así. Sí, porque es algo inusual ver, inusual absolutamente en el terreno mexicano, al menos, de algo tan tremendamente erótico realizado durante tantos minutos. Sí, pero es divertido ser tan provocadora, tan provocativa. Yo vi que la gente, el día de la función, estaba seria, tardó tiempo en soltar la carcajada. Y pasa mucho, sí. Muy bien, pues vamos a ver, a ver, a ver. Nos vamos a corte, pero viendo Ofrenda de Muertos. Ofrenda 1. Es el Centro Cultural Veracruzano que hizo su Ofrenda de Muertos anual y el doctor Julián Sánchez Cortázar hizo la inauguración. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Mario. Gracias. A ver. Magnífica actuación como maestro de ceremonia. Están contrapados. Gracias. Buenas noches. Finalmente, una invitación a la contadora Magnolejo, a Maru Maru Canabal, que aquí está en buenísima fila. Y bueno, y todos que nos hicieron el honor, al maestro David Ramón, es un honor contar contigo en esta ocasión. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Al rato vamos a pasar a una merienda. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Tiene, tiene, cha, 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 cha. Frente, lado, atrás y arriba. Para mí el baile es como, de esta continuación. Entonces, vámonos a todos, mmm o menos para las Gracias por ver el video. Haztele.tv 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 ¡Gracias por ver! Ya. Vamos a ver fotografías de la ofrenda. Sí, vamos a ver las fotografías de la ofrenda del Día de Muertos que se realizó ahí en el Centro Cultural y Social Veracruzano. Hay Miguel Ángel de Quevedo 687. Esto es lo que pasó justamente el día de la inauguración el pasado 31 de octubre. Pues como siempre se realiza esta bonita tradición de hacer una ofrenda de muertos a los personajes más destacados que fallecieron durante el último año, sobre todo veracruzanos. Ajá. Mario Ruiz Armengol y otros que estuvieron ahí. Estamos viendo el exterior del Centro Cultural y Social Veracruzano. Se organiza una fiesta masiva el Día de Muertos y van a ver las ofrendas. Ya el Centro Cultural Veracruzano tiene una visita constante estos días. El día principal, el día 2, fue masiva la visita de fanáticos de las ofrendas de muertos que se hacen con una gran… sin contaminación extranjera. Y eso es muy meritorio al doctor Julián César Cortázar, a la chica que organiza todo esto. No recuerdo su nombre. Sí fue dedicada a Fernando de Fuentes, a Virginia Serret y Ramón Armengol. Así que después de que terminamos la ofrenda de muertos, nos fuimos a cenar. ¿Y qué cenamos? Tamales. Sí, había tamales, chocolate. Atole, atole de chocolate. Atole de chocolate y pan de muertos. Pan de muertos. Otros años ha habido quesadillas, sopecitos, pero hoy nos tocó nada más eso que les cuento. Es una hermosura, en verdad, el 2 de abril, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. El 3 de cada año. Regresamos con Verónica Abrao. Verónica… Y la siguiente parte, el 33% inicial, es aproximadamente el contexto erótico. Y el otro 66% es una vivencia muy especial para todos los que han tenido una enfermedad que no voy a mencionar, para que crear curiosidad. Para que vayan. Para que vayan. ¿Qué sentiste al dar esta emoción por la enfermedad que desafortunadamente padecemos? Pues siempre aproximarte al dolor de un personaje que no compartes, o sea, que no has vivido en carne propia, por fortuna es mi caso. Hay que buscar otro tipo de experiencias y de memorias sensoriales para tratar de aproximarte a este tipo de eventos muy grandes que alteran y que cambian el giro de las vidas de los personajes. Y eso siempre es un reto muy emocionante, pero muy difícil de alcanzar, pues, de lograr. Y siempre me sentí muy acompañada de Adrián y siempre… Creo que está muy bien escrito el personaje. Entonces, a pesar de que está muy herida por muchas cosas, no solamente por la enfermedad que mencionas, sino por muchas cosas de su pasado, de su historia familiar y de su historia personal, todo el tiempo está buscando una fortaleza interna para no quebrarse, para no mostrar debilidad, porque está convencida de que no puede, de que vulnerarse es malo. Y entonces, lo más difícil más que entrar en la enfermedad como tal, o en lo que se siente tener un familiar con esta enfermedad, era mucho más difícil controlar ese… no volcarse en la emoción, sino todo el tiempo contener, porque el personaje es así, dura y fría, y por más que está muy lastimada, no lo muestra. Y ese, creo, fue el reto más grande. Pero por lo mismo es muy disfrutable cuando se consigue conectar con el público, que es para eso que hacemos lo que hacemos. Y el angelito o duende que te regalaba con dones frecuentemente, ¿quién era? Mi madre. Sí, mi madre buscando protegerme y yo no lo veo, no lo había visto, porque yo creía que, bueno, que mi madre estaba en otra cosa y no, estaba cuidándome. Te estás presentando, y por ahí debí de haber empezado, en la teatrería. Exactamente, un increíble espacio en la teatrería. ¿Qué es Tabasco, ciento…? Cincuenta y dos. Ciento cincuenta y dos, atrás de qué sala… Ajá, me parece que sí. En la sala B de la teatrería, porque la teatrería tiene dos espacios. No tiene problema. La sala B de la teatrería. Tabasco, ciento cincuenta y dos, los domingos a las siete de la noche. Vamos a hacer otro cambio. Regresamos con Verónica Bravo, otra vez para hablar de un montaje muy especial que vamos a ver dos minutos de Amor es más laberinto. Amor es más laberinto es un montaje de la Compañía Nacional de Teatro y otros grupos, la Rendija y demás, que se está presentando en el Julio Castillo. Modifican el Teatro Julio Castillo y nada más caben ochenta o noventa espectadores, con lo que no estoy de acuerdo. Pero, en fin, ellos saben lo que hace. El montaje en realidad es bello, es muy bello. Vamos a ver Amor MP4. 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 piedra, cientos de decenas, el mar, el cuchillo, el mar, el cuchillo, el mar, el cuchillo, dónde está, cientos de decenas, cientos de decenas, soberá una piedra, ni siquiera... Hacen un preámbulo en el amor es más laberinto, no, amor es más laberinto, hacen un pequeño preámbulo que es el que acabamos de ver y otra semana les vamos a pasar más escenas del montaje. y se los recomendamos ampliamente. Por una parte, la gente se queja de los precios del teatro. Aquí está la demostración de que puede usted ver teatro de altísima, altísima calidad por solo 150 pesos o 40 pesos. 30. 30 pesos los jueves de teatro. Sí. Los jueves de teatro. Así que no dejen de ver Amores por Laberinto en el Julio Castillo. Solo hay 90 localidades, así que van a tener que ir a comprar. Si no alcanzan boletos para eso, pues se van a otro. Se van a otro ahí cercano. Acaba de llegar Paco. Paco, bienvenido. Buenas tardes, Benjamín. Me disculpa por la tardanza, pero bueno, aquí andamos. Gracias. Pues antes que nada te quiero agradecer, agradecer las portadas de mi libro. Son regalo de Paco Vaca. En este caso es un ranchero. Sí, es el teatro mexicano. Entonces estamos ahí como en la exageración del elemento histriónico. Porque mi libro tiene un ensayo grande, un ensayo muy grande sobre las carpas, el nacimiento del teatro en México. Sí, bien interesante el capítulo. Así lo leí. Es parte de la historia, así de la cultura mexicana, ¿no? Ajá. Y ahí surgieron grandes artistas, ¿no? Y el primer libro que tenemos aquí es una alegoría al teatro que está Shakespeare, nada más ni nada menos, aquí representado con Hamlet diciendo con la calavera, ser o no ser. Este es mi primer libro publicado en 2015 y es en 2017. Y bueno, esperamos ya el siguiente, ¿no? ¿Ya está en preparación? Quedé con compromiso conmigo mismo de cada dos años estar publicando. 2015, 2017, 2019, ¿verdad? 2019, sí. Corresponde. Sí, ya casi. Entonces ya hay que ir preparando la siguiente portada. Afortunadamente es algo muy fácil porque mi esposa es una historiadora natural y tiene todos mis artículos organizados, casi todos. Entonces nada más los tengo que picar, me sirve, me sirve, que los registro nuevamente, los dos de alta y entonces me sirve para depurarlos y la publicación es un mes o dos, con lobito que tú conoces muy bien. Tienes aparte toda una cronografía, por así decirlo, ¿no? De actualidad y de historia, maravilloso, sí. La documentación es básica en el trabajo de estos, ¿no? Muchas gracias, Paco. No, al contrario, gracias, porque también a mí me sirve como para poder estar dentro de la historia en algún momento, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de ti, vamos a hablar de los premios internacionales que has recibido y de las exposiciones internacionales que has vivido. Pues mira, este año ha sido un año interesante en ese aspecto, ha sido un año de sorpresas y también ha sido un año de muchas satisfacciones porque, pues en el trabajo diario, como tú sabes, yo estoy publicando todos los días principalmente cartón político, cartón editorial y, bueno, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos de los recientes. Esto fueron las elecciones de esta semana. Es un, por ahí, los símbolos, ¿no?, de los demócratas y los republicanos y están ahí peleando previo, previo a que saliera el resultado, ¿no? Pero bueno, sí, en este momento, pues afortunadamente hay una exposición, precisamente en Alemania, en el Museo de las Artes Perseguidas y esta exposición… Museo de las Artes Perseguidas. Artes Perseguidas, sí. Este es en un lugar que se llama Söllingen, en Alemania. Y dentro de esta exposición se tienen cuestiones que hablan sobre migraciones. De hecho, vimos ahí un cartón sobre migraciones. Bueno, esa exposición la traigo aquí a Ciudad de México para diciembre. Es una exposición muy importante con cerca de 200 ilustraciones, aparte material gráfico importante, el cual pues expone y toca el tema de las migraciones, ¿no?, que es un fenómeno tanto político como social y cultural y también financiero, muy importante. Entonces, esa exposición viene a México, entre otras cosas, ¿no?, referente al… ¿En dónde será? Esa exposición va a ser el 20 de diciembre, se inaugura en el Museo de las Culturas Universales, en la Calle de Moneda, justamente en la siguiente puerta de la entrada a Palacio Nacional. Bueno, como podemos ver aquí tenemos algunos ejemplos de los cartones que… No simplemente declaran que Santa Lucía va a ser el próximo aeropuerto y el dólar se va para arriba. Vamos, todo esto es una cuestión que estamos viviendo, a veces que raya hasta dentro de la comedia, ¿no?, de la locura, ahora que hablamos del teatro, ¿no? Entonces, estamos viendo que todo en un momento determinado cambia. Aquí tenemos incluso la caricatura del nuevo Bolsonaro, ¿no?, el nuevo presidente electo de allá de Brasil, donde estamos encontrando que, pues bueno, América se está llenando ahora de unos países importantes, de una propuesta muy popular o populista, como quisieran llamarlo, por la ideología radical, ¿no?, en los cambios, ¿no?, tanto Norteamérica, Sudamérica, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con una suerte de agenda internacional que generalmente nos va a llevar a entender que va a ser una división financiera, ¿no?, del planeta. Ahí está Andrés Manuel reposando. Con su consulta. Con su consulta popular, precisamente, o populista, como le puse. Con su consulta populista, ¿no?, ahí jugando a los avioncitos, ¿no? Ajá. Entonces, el pueblo sabio decidió. Así que tenemos una primicia aquí, que el 20 de diciembre vamos a ver en la calle de Moneda una exposición de Paco Baca. Bueno, no es nada más mía. Vienen cerca de 200 artistas de la Unión Europea, principalmente, trayéndonos toda la experiencia que se tiene ya sobre migraciones. El fenómeno migratorio es muy importante, ya principalmente todo lo que tiene que ver de África, de Medio Oriente. Entonces, son distintas las fenomenologías como tal de las migraciones, pero al final todas llevan una idea de búsqueda, ¿no?, de una posibilidad de vida mejor para los migrantes. Y este es un fenómeno que hay que atender a la brevedad, porque puede generar una problemática social muy importante en los países, ¿no?, como se ha visto, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del trabajo que yo hago diario dentro del Universal Online, y el gráfico impreso sale y aparece todos los días. Entonces, pues, toco la noticia con humor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta donde ya se hizo una, pues, prácticamente ya una ley para la legalización, ¿no?, de la marihuana, ¿no? Entonces, es una tendencia internacional, ¿no? Es una tendencia internacional. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos que tratar de entender para qué en este momento se permite todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí llega Santa Claus, ¿no?, como que según esto iban a bajarse los nuevos diputados y senadores su sueldo. Bueno, pues, se lo bajaron, pero a lo mejor lo dejaron igual, pero pues llegaron más por ahí prerrogativas, ¿no?, que se les dieron, porque, pues, bueno, no nos pueden quedar fuera de toda una especie, digamos, de uso y costumbre que se da ahí en el Congreso, ¿no? Entonces, todo eso, pues, trato de meterlo de una manera simpática. Incluso todo esto lo produzco en dibujos animados. Entonces, esto viene de una noticartón, aquí tenemos... ¿Tenemos algo en dibujos animados, creo? Sí, sí, también... Creo que tenemos por ahí. Tenemos por ahí algo también que les mandé de un programa de televisión que tengo en Estados Unidos, lo que es la parte de California. Pero, bueno, sabemos que son temas que es de actualidad, ¿no? Al final, cada historia, cada... Digo, cada cartón refleja una historia, nos narra una noticia, un evento, un suceso, ¿no? Y eso queda dentro de la mente. Aquí tenemos aquí los... El juego, ¿no?, de pelota, por así decirlo, con los que están a favor de uno o del otro, los que estaban a favor de uno o del otro. Y a de arriba, pues, bueno, el pueblo sabio, ¿no? Ciego, ahí que no sabía. Entonces, todo esto creo que está en la mente de todos. Al final... Déjenme salir, soy culpable. Pues sí, dijo, ya soy culpable, me declaré culpable, déjenme salir, ¿no? Y aquí se supone que a Maduro el dron que había, digamos, atentado contra él, pues era con intención, ¿no? Desde acá, desde México, ¿no? Entonces, es un poco el juego, Teo, sobre de las noticias. Aquí tenemos que, bueno, encontramos que, pues, los camiones transportan cadáveres, ¿no? Los trailers. Entonces, aquí vemos que, pues, bueno, el eslogan de mover a México, pues, también se envió por ahí, ¿no? Habrá que, digo, hay que tener un poco de información sobre de las notas, ¿no? Pero, bueno, aparentemente dijo que no venía, pero ahora hay una alta posibilidad de que si venga. Entonces, aquí hice algo de programación predictiva, ¿no? Un poco de futurismo. Una vez o sea, si llega, esa sale hace como un par de meses el cartón. Pero, bueno, lo tenemos. O sea, tenemos, digamos, psicópatas dentro de los gobiernos, ¿no? Entonces, estamos como, hace falta yo creo que aparezca aquí un tipo joker, ¿no? Para que... Esta bancarrota parece ya, parece estar hablando del cobro de comisiones a la banca, ¿no? Lo que sucede, bueno, en un sentido sucede que llegó el presidente electo a decir que el país estaba en bancarrota. Y dice, bancarrota, bueno, fue un juego. Y aquí tenemos a los migrantes, ¿no? Que van cruzados, se enfrentan a los fuegos. Ahorita ya hay una par de camiones con migrantes desaparecidos y nadie sabe nada de ellos, ¿no? Y esa noticia no ha salido en México. Exactamente. Lo estamos viendo en otros periódicos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con cosas bien interesantes. Aquí tenemos la bipolaridad, ¿no? De el presidente electo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son, pues, a nosotros como personas de los medios o gente que se dedica a hacer cartón editorial, en este caso, pues, nos dan todos los elementos para poder trabajar, ¿no? Desde el humor. Muy bien. Pues, muy agradecido. Ahorita regresamos más con ustedes, dos. Paco Vaca, caricaturista de El Universal y otros medios. Y otros medios del gráfico también. Del gráfico. El preso, pero yo creo que más tiraje tiene todo el mundo. ¡Ah, caray! Y con Verónica Bravo. Nos vamos a corte y regresamos con cine. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Tiene, tiene, cha, 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 frente, lado, atrás y arriba. Para mí el baile es como una... ¡Gracias! 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 Seguimos en Ciberarte. ¿Qué nos traes de cine? Sí, vamos a hablar de cine. Buenas tardes a todos. Pues vamos a hablar de los estrenos de este fin de semana. Lo más importante que hay en estos momentos en materia cinematográfica, pues llega una película que no sabemos si llamarle... Es atractiva, sí, el tema ya se ha tratado también. Bien, la llegada del hombre a la luna. El próximo año se cumplen los primeros 50 años. ¡Ah, caray! Se cumplen los primeros 50 años de la llegada del hombre a la luna. Ya sabemos la discusión en foros de que si fue un montaje, no fue un montaje, que sí es una leyenda urbana, que nunca llegamos a la luna. Bueno, llegamos es mucha gente, ¿verdad? Llegaron a la luna, sí, es demasiada gente. Todavía un mexicano no llega allá, ¿eh? No, a lo mejor no tardamos. Así que, pues vamos a ver el avance de esta película, El primer hombre en la luna. Pues veamos el avance y ahorita comentamos. Pues sí, este es el primer hombre en la luna. Es la biografía de Neil Armstrong, nada más. La película ya tiene un par de semanas, que se estrenó en Estados Unidos. No arrancó a la velocidad que se esperaba, se entró. Yo pienso que ahí se topó con una pared dura, dura, que se llama Halloween. Halloween ha dado el trancazo de verdad. Ya era otra cosa que iba a comentarles. De 10 millones de producción de Halloween, imagínense, ya lleva 230 millones. Ha sido un hitazo. Entonces, también se topó parte de esto con esta pared. Y la película, como dicen, no caminó tan correctamente en la parte financiera. Ya dijeron algunos que también los productores andaban nerviosos porque no caminó en la velocidad de generar billetes. Imagínate una película con 50 millones de dólares. Y hasta el momento lleva 70, pero llevas más de dos semanas en cartelera allá. Y entonces, dime, si no te pone nervioso. Sí, te pone nervioso como productor. Así que hay que ver esta película. El primer hombre en la luna, recordar, es dirección de Damon Chassel. El mismo director que les trajo La La Land y Whiplash. Es el ganador del premio Oscar a Mejor Dirección por La La Land. Y pues está Ryan Gosling también que llega, pues regresa con otro papel dentro de las películas de Damon Chassel. Aquí haciendo el papel de Neil Armstrong. Hay que ir a verla, hay que echarle un ojo. Algunos críticos le ponen que es una película lenta. De repente planos largos. Se vio lenta. Planos larga. Que el público no se emociona mucho. Pero no ves, vaya, que no hay escenas muy interesantes o muy efectos especiales, diríamos. Que es lo que comentó el propio Damien Chassel. Que no quería hacer una película estilo Apolo 11, Apolo 13, nada, no. Él quería hacer otro punto de vista. Ahora sí que la parte de la taquilla no está reaccionando. No hubiera hecho musical. Que esa es otra. Que esa es otra lo que... Buena idea. Los marcianos llegaron ya. Así que... Así que hay que ir a ver el primer hombre en la luna. Que se estrena hoy ya en todas las salas. También está otra película que se llama Bayoneta con Luis Gerardo Méndez. Esto es otro tema. Una película sobre un boxeador. De cómo le llega la oportunidad de su vida de ir a boxear fuera de México. O sea, a una zona de Asia. Y pues todos los pormenores que te llegan, ¿no? Este... El entrenarte. Los conflictos internos. La distancia. Ya sabemos los pros y contras de ser un boxeador. Y bueno, es otra película que se estrena hoy en las salas de cine. Y nada más mencionarles que se anunció el reinicio de la... De lo que es la saga de películas de Shrek. Y a alguien le interesa de nuevo volver a ver Shrek. Lo van a volver a rehacer. Ya lo anunciaron. Y... Vaya debate, ¿no? No tiene ni 20 años que se estrenó la primera cuando dicen... Pues saben qué, vamos a reiniciar la historia. ¿Qué tanto conviene o no? Esa es la pregunta. Y si va a reaccionar la taquilla. Es difícil olvidar esa primera cinta que fue muy emblemática para todos. Muy bien. Verónica Bravo, invítanos a tu obra. Vayan los domingos a las 7 de la tarde a la Sala B de la Teatrería a ver Visceral. Es un texto y una dirección de Adrián Vázquez que es un fenómeno teatral. No se lo pueden perder. Y estoy yo en escena en un unipersonal. Gracias Paco Vaca por estar con nosotros. Al contrario, mi amigo. Es que siempre es un placer. Muy agradable porque, bueno, sentarte a platicar. O sea, tenemos pocas oportunidades y sentarnos a platicar creo que siempre es interesante. Entonces la próxima invitación que haces es en diciembre. Sí, 20 de diciembre se va a inaugurar una exposición, como te decía, sobre inmigración. El tema es muy actual. Y bueno, se está preparando. Tenemos todavía un mes y medio para prepararla. Vienen de Alemania, entonces. Artistas de todo el mundo. Sí, justamente artistas plásticos, humoristas. ¿Se conciben los caricaturistas como artistas? Bueno, yo me considero artista, pero con H. Lo sé mal, no lo sé. No, este, bueno, no lo sé. Realmente, pudiera ser en algún momento, ¿no? Creo que usaría un tema como para una mesa redonda. Pero bueno. Yo creo que en lo que yo hago estoy más cercano a lo que es la crónica periodística que el arte, ¿no? El periodismo es un arte, es un arte. Y eso lo sostengo en mi primer libro de periodismo. Vamos a despedirnos viendo imágenes de las caricaturas de Paco Vaca. Y nos vemos aquí la siguiente semana. Pero mientras, seguimos hablando de estas caricaturas. Ahí está, ahí está la migración, precisamente. Ahí pueden ver un poco también de todo lo que estoy haciendo en mi página web. Es pacovaca.com Ahí está. Ahí está una. Este es el dibujo animado, ¿no? Aquí hablamos un poco de... Del agua. Del agua. Dicen, cambiaron las cajas de dulces por cubetas de agua. Esa es muy cierta, ¿eh? Está muy actual. Todavía creo que andamos en recesos de agua, ¿no? En nuestra zona tenemos medio flujo. Y eso que no es de las más drásticas. Y aquí tenemos... Esta es una imagen que fue la imagen que ganó el premio de primer lugar a... Bueno, es un concurso que hubo sobre el tango allá en Buenos Aires. Esto fue apenas el mes pasado. Y esta imagen, pues, es forma ya parte de la galería del Museo del Humor Gráfico allá en Buenos Aires. Y va a servir como afiche para promover la nueva concurso internacional de tango que se hace cada año por allá, ¿no? Entonces, bueno, pues, me da mucho gusto. Bueno, esto es parte de lo que... De la exposición allá en Alemania. Parte de mis dibujos. Por ejemplo, ahí se ve la bandera de la Unión Europea, pero es una lámina con púa, ¿no? Entonces, es... Bueno, fue obra seleccionada. Fue el único, digamos, por así decirlo, humorista gráfico de América Latina. Bueno, americano, por así decirlo. Bueno, mexicano. Es el resto latinoamericano que estuvo allí exponiendo. Y es parte de lo que se viene para acá, ¿no? Bueno, voy a tener ahora otras obras, otros dibujos ahí en exposición aquí en México en un par de meses. Y, bueno, aquí regresamos al cartón político, como siempre, ¿no? Creo que... Digo, me divierto mucho en hacerlo porque, bueno, aparte te enteras de cómo están muchas cosas. Después tienes la posibilidad, ¿no? De poderlo presentar y que la gente se le un momento, ¿no? De forma también de dar por ahí algún idea. Y es parte del trabajo diario, ¿no? Ahí se... Digo, hay que sacar dentro de toda la parte dramática que se lleva en el país, la nota. Pero más allá de ser una recreación lesca, hay que tocar con un cierto humor, ¿no? Un humor negro, ¿no? Muchas veces la noticia, sobre todo en México, ¿no? Que tenemos no noticias tan buenas. Ah, yo les quiero recordar que el jueves 15 de noviembre a las 19 horas vamos a estar en Museo Casa del Risco presentando el libro Vivir con Sabiduría. Yo soy uno de los presentadores, Alejandro Ruiz Robles es otro. Plaza de San Jacinto 5, Delegación Álvaro Obregón, a media calle del Teatro Lopestarso, a una calle. Lorenzo da Firenze, Museo Casa del Risco, presenta su libro Vivir con Sabiduría, Lorenzo da Firenze. Nos vemos la siguiente semana.